Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en La Pinada, en Valencia y quiero mandar un saludito a Edgar. ¿De dónde nos ve? Un suscriptor que nos escribe mucho. Y nos ve desde México. Sí. Estamos esperando a unos amigos. Comeremos aquí y pasaremos aquí el día. Vamos, mire. Empieza a adelantar. Aunque ahí está un poco roto, vais a poder pasar. Te doy la mano. Espera, yo te ayudo. Yo quiero estar la primera. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ya está tan tranquilo! ¡Baja, mira! ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! ¡Qué muero, mami! ¡Ay, qué pecado! ¡Jajaja! Ahora que para, mamá ¡Jajaja! 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 ¡Se hace todo! ¡Se ronda como diferente! ¡Jajaja! Nunca me había subido a un columpio así Como se parta la rama de la cabeza, yo lo quería decir ¡Sí! que tengo de paso del pulo Yo voy a intentar ¿Puedes intentar? ¿Puedes intentar? ¿Puedes intentar? Cogerte los brazos y salta ¿Así? Y ahora saltan para atrás ¡Venga! ¡Salta! ¡Muy bien! Sí, ahora se ha hecho un nudo y tenemos que llamar a los bomberos pero... ¡Que no pueda! ¡Madre mía! ¡Si es más grande que tú! ¡Sí, claro! ¡Lo coge como...! ¡Madre mía! ¡Puedes ayudar! ¡Hola! 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 ¡Qué lindo! Todos con material reciclado, ¿no? Han tenido que venir los bomberos a sacar Cuatro... Así. ¡ rechercher! Ay, ahí hay como has eso Te ayudo? Te ayudo o otra Vale, Colegio Montessori Este es el patio Diego dice Este patio me gusta más que el mío Tiene pizarra para escalar Parece que está en construcción aún La entrada, bajada Vale, y de aquí se ven las clases Parece que lleva un jardín vertical Mucha iluminación, todo de madera Ah, en qué da zona por acabar de construir Pues está muy chulo Haciendo el aperitivo Cervecita Papi Y luego creo que tenemos A ver si se ve por aquí Está montando en el escenario Música en directo Hay un barecito aquí Lapinada en Valencia Está muy chulo No habíamos venido nunca Y mucha sombra Zona de juego para los niños Diego en la escalera Columpio Mireia estaba por el suelo No la veo ahora Parece que tocan bien Ah, Mireia se está A ver, ahí está Mireia Que lleva arena en los zapatos Este sitio es muy chulo Música en directo 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 Gracias por ver el video.